...carne, préntame la bolsa, préntame la bolsa, estoy comprando la carne y me la acaba de pesar la señorita y tiene un peso de 1.580 gramos y al pesar en el mismo momento la misma báscula está pesando 1.290 gramos y esta es la báscula inicial donde la señorita me la peso, aquí están, me están cobrando esta cantidad por un peso que no es el indicado y lo mismo con las otras tres bolsas, aquí están, están calibradas y avaladas por la profeco, de verdad, aquí están, me están cobrando 1.580 gramos y la báscula está pesando 1.385 gramos, lo mismo con la milanesa de cerdo, 1.550 gramos y la báscula está pesando 865 gramos, si lo hacemos en la siguiente báscula pesa lo mismo y estoy comprando ahorita aquí el maxi-carne, allá está. las 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 las